Canto Yo pienso que te puches Negra sombra quema sombras O pedos meus cabezales Toronas facéndome mozar Canto machino que siga No mesmo sol te me amostras Eres a estrela que brila Eres o vento que zoa Si cantan es mi que cantas Si lloran es mi que lloras Eres o marmullo do río Eres a noite eres a aurora En todo estás e ti és todo Pra mi e en mi me esnamora Ni me deixarás ti nunca Sombra que sempre me asombra Ni me deixarás ti nunca Sombra que sempre me asombra Si cantan es mi que cantas Si lloran es mi que lloras Eres o marmullo do río Eres a noite eres a aurora Eres a aurora Que en todo estás e ti és todo Pra mi e en mi me esnamora Ni me deixarás ti nunca Sombra que sempre me asombra Ni me deixarás ti nunca Sombra que sempre me asombra 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 Gracias por ver el video.